Un músico que va a subir ahora a cantar a nosotros, Horacio Jiménez. Vamos a hacer el tema Endemoniado, nuestro compañero de la banda Pocaliza. Un abrazo, ¿está por ahí? ¡Un abrazo! Para Horacio, loco. ¡Voy a hacer Endemoniado para toda la gente del metal! A ver si los acompañan todos, ¿se ve? ¿Están bien, loco? Esto es una fiesta, loco. ¡Que muere la cumbia, chaval! ¡Vamos! ¡Sáquenme de aquí! ¡Vamos! 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 ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!